¡Quiero papá! ¡Quiero papá! ¡Quiero papá! ¡Quiero papá! ¡Quiero papá! ¡Quiero papá! El pueblo muere de hambre, al de pronto llega ya No aguantamos este desastre, por fin llegó papá Inerte se murió, los presos ya pasaron No le llegó el progreso, lo que hicieron los libraron Con Inmólico Mejía, la gente sí comía En un país entero, Inerte siempre había ¡Quiero papá! 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 ¡Quiero mi mamma, todo bien! ¡Suéltele de una vez! Es ¡Suscríbete!